Bailes en Estados Unidos, saludos mi gente, aquí andamos desde la plaza Garibaldi, 20-23, este tengo del vivo, saldo el empataje para que me toque más chico, de primero me asusté, nos están atacando aquí, DJ la loquera, saludos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, ¡Aquí se ve gente! ¡Buenas tardes! ¡Arriba a Chicago! ¡Chicamos en el Pinchelito! ¡Se la pasan en los refuerzos de la Liga! ¡Buenas tardes! ¡De las grandes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ese que te deja en la libreta una tarjeta donde dice que te amas ¡Buenas tardes! Ese que te entrega el corazón con la mirada ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ese loco... ¡Sí! ¡Buenas tardes! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero que se viese que amanezcas Los zapiertos de Chicago siempre prendidos Ánimo jugador de bailes en Estados Unidos Aile Valle Juego Maddie Y arriba el peor de bailes Cuidado Se me cae la venta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La raza de Galileo, Guatapuerto. La raza de Galileo. 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 La raza de Galileo.